Hey muchachones, que es lo que es? Vamos a empezar un videito hoy diferente Bueno, diferente porque vamos a un lugar diferente hoy Yo llamé esta mañana para mi carga Me dijeron que hoy no salió carga para ese lugar, entonces Me dieron otra Me dieron otra carga que va para Yorktown, Nueva York Y tuve que venir a recoger los papeles que arriba en la fábrica Porque tampoco los papeles de esta carga estaban listos Esto va a ser un viaje cortico, eso está como a 3 horas más o menos Está como a 3 horas más o menos de aquí, entonces Creo que va a ser un viaje cortico Puede que haya un local después que venga Es posible, si lo hay Si no lo hay, pues nada Nos vamos para la casa Pero Yo he ido antes a este lugar Es un poco pequeño Es un poquito pequeño pero se hace ahí Vamos a enseñarles también la ruta para llegar ahí Y después de salir del highway La ruta para llegar a ese warehouse Después que uno sale del highway Es chula Son como callecitas Son como callecitas Como callecitas Como está llegando temprano Entonces si, son como callecitas Y la ruta para llegar chula Entonces vamos a enseñarles eso Vamos a enseñarles esa rutica Algo diferente para hoy Vamos a enseñarles esa rutica Y la ruta para llegar Esa está en la ruta Esa está en la ruta Y la ruta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son como 3 horas nada más. Vamos a ver si me acuerdo cómo llega. Porque hace mucho que yo vine aquí. Cuando yo estaba empezando fue que vine aquí una vez. Creo que después vino otra vez, pero no recuerdo bien. Pero vamos a ver. Vamos a ver si no me pierdo. Vamos a esperar que se ponga. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo se metió? ¿Vieron cómo se metió ese ciudadano ahí? Viendo que yo iba a doblar. Pero yo debí doblar la izquierda ahí. De ahí ponerme la izquierda para doblar. Pero como yo estaba solo ahí. Después fue que llegara un Macar. Pero debí doblar la izquierda. Pero se hizo como que ya era. Todavía aquí la calle está bien. Más para adelante que se pone más estrecha. Se pone de un carril. Y la calle es más estrecha. Es bonito esto por aquí. Esto es una subida pesadita aquí. Vamos a ver con Blasur. Vamos a ver con Blasur. Siempre tratando de no salirme de la raya. Porque aquí no hay mucho espacio para... O sea, no hay mucho margen de error. Si me salí de la raya voy a caer de aquel lado. Especial de la raya. Especial de la raya. ¡No te metas tú! Esos son los camioncitos que hacen el delivery, lo que llevan el agua a la oficina, a los supermercados. Aquí es lo que le digo que se pone un poquito de stretch, yo creo que después de aquí es que hay otra subida que es pesadita también. Esta curva es bien estrella también. Ahí obligados tienen que morder la línea de aquel lado, la línea amarilla. Aquí viene otro camion. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo que pararme aquí porque no pasa. Creo que allá adelante, donde hay una estación de combustible, una bomba, vamos a hacer una derecha. Vamos a hacer una derecha, creo que en el siguiente semáforo. Yo puse el GPS para no perderme, si me pierdo aquí. Porque si me pierdo aquí, ahí sí que está muy feo. No te metas, no te metas. Aja, acá para atrás. Aquí es. Aquí tengo Tuve que pasarme un chin ahí Al carril contrario Para que no se enganchara En la banqueta O en el container Y la goma de atrás Pues la goma del trainer Está pesadita Ya casi estamos llegando Dice En dos millas En dos millas ya llegamos Y ya casi Ok parece que Le está diciendo que Que me deje tirar el trailer Y recogerlo O sea que me deje dejar el mío Para yo dejar la puerta abierta Él viene ahí Vamos a ver Vamos a ver que lo que él dice Hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿También me haces? Sí Oh, ¿se va a dejar me Double drive? Sí, sí yo le dije a mover porque eres rápido, ya tengo algo listo ok, sí, voy a descargar esto, voy a tomar otro sí, sí, gracias ok, sí, eso mismo fue lo que le dijo, que me dejara que le echara para adelante para que me dejara dejar esto, así no hay que hacer double drop yo lo dejo, cojo el otro que está listo y nos vamos de aquí a veces que el tipo aceptó aquí no es, no es tan fácil, pero no es difícil vamos a ver ok, esa puerta es la que está abierta entonces nos pegamos aquí lo más que podamos, esa puerta es difícil y un poquito stretch le damos aquí le damos para este lado y ahí estamos vamos a ver sí creo que ahí lo hacemos hay un camión ahí atrás, no quiero darme a ver, le damos para adelante, por si acaso a ver, le damos para adelante, por si acaso a ver, le damos para adelante, por si acaso ahora sí ahí se cayó eeco pues, ya le llegó cayó donde iba ¡Ahílas! ¡Ahílas! ahí se fue tuve que tuve que bajarme y subirle la pata a otro chino porque chocaron ahí la pata está muy bajo ahí se ¡Suscríbete! 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 Ahí bajamos la bolsa para que... Ustedes apoyen las patas ¡Suscríbete! 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 Estos son los papeles de nosotros, entonces vamos a coger ese mismo Llego en las bolsas 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 Ahí salió bien Llego en las bolsas 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 Llego en las bolsas